Música Amigos ya Z again, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal Estamos en NBA Live 18 en este modo The One chicos Vamos a continuar con este modo, mejor dicho que está, la verdad que muy pero muy bueno Yo estoy bastante enganchado y vamos a seguir Hoy tenemos partidos complicados, jugamos primero contra Houston Después jugamos contra Toronto Raptors, dos partidos muy pero muy duros Así que vamos a jugar dos hoy Y por eso lo que hice fue hacer un chat que fue con Tyler, mi representante Fuera de cámara, para no perder tanto tiempo Estoy viendo que estoy medio, tendría que estar un poquito más acá, ¿no? Ahí tendría que estar Este, Duncan era conocido como el señor Fundamentos Manolo era conocido, Manolo era el cartero que siempre llegaba a tiempo La regularidad, la confianza y el dominio de los Fundamentos son los rasgos que comparten los grandes Pues sí, espero que me apodo a Carl Sistno por lo menos un poco más chulo Quiero cancelar mi suscripción de datos de baloncesto A ver, vamos a responderle lo primero A ver qué nos dice Cindy Sidney, perdón, yo le digo Cindy pero es Sidney Los Fundamentos son muy emocionantes Para algunas personas, bueno Al menos para mí De todos modos, su importancia es innegable ¿Crees que tu conocimiento y ejecución de los Fundamentos te da ventaja como profesional? Por supuesto que sí, últimamente de acuerdo Va, a ver, no voy a leer sino que directamente voy a mirarlo de abajo Alcanza una calificación de 75 Alcanza una calificación de 85 Vamos de vuelta con la más baja Sí, para encima contra Houston Nos vamos a enfrentar a Harden Así que se viene un lindo partido Se acabó la escuela pero empieza el aprendizaje de verdad Gracias Sid ¿Qué es lo que nos dijo ella? ¿Lo consideras pronto? Tengo ganas de ver los resultados Vamos directamente entonces chicos al partido Frente a Houston Rocket Vamos frente a los Houston Rocket Equipo en el cual está la cara de este juego Que es Shane Harden Así que no sé si habrán preparado la gente de eSport Como un, no sé, un encuentro con Harden o algo de eso Supongo que lo habrán hecho Vamos directamente a jugar partido Recuerden que ahora ya somos Tenemos tres rasgos Tres rasgos disponibles Al pasar el nivel, no me acuerdo que nivel era Que pasamos ya Y desbloqueamos, creo que el 12 Y desbloqueamos ¿Cómo es? No me sale Rasgos Rasgos Un rasgo nuevo Entonces ahora tenemos tres tipos de rasgos distintos Vamos a jugar contra Cristo Vamos a ver si podemos meter dos partidos Chicos, quería hacerlo medio rápido la intro Porque ahora creo que juego de titular Y juego todo el tiempo Y eso hace que Se haga un poco largo Bueno, somos locales A ver si podemos ganar el salto Bien, ganamos el salto Y recibo yo De entrada A ver No, no tenemos cinemática con Harden Ni nada por el estilo Toma Bueno Que bien marca Houston Que bien marca Houston No me puedo Toma Tenés que tirar Tira Uff Bueno No pensé que iba a ir adentro esa pelota Comenzamos ganando 3 a 0 muchachos Comenzamos ganando 3 a 0 Tengo que marcar a Case Paul Nada más y nada menos Menos mal que no me toca marcar a Harden Que pelota manotie Eh, ¿por qué no me dio robo? Eh, si yo la robé Hijo de mil ¿Cómo marcan? Vamos a abrir allá otra vez ¿Cómo marcan, eh? Tenía gatillo rápido activado Intentamos mandarnos Perfecto Bien 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 Adentro 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 5 a 0 Buen comienzo contra los Rockets Por el momento buen comienzo Ah Tengo el tema de los festejos Que me tengo que acordar Porque Recuerden que en el gameplay pasado Desbloqueamos Nuevas celebraciones Y tenemos la de Green Tenemos el festejo Dremont Green Y tenemos muchos festejos más Uf Eh Que están buenos A ver si anotamos de vuelta Me da la oportunidad de De hacer el festejito Eh Tomá Si querés podés tirar Pero bueno, dámela Bien Doble falta No me da la oportunidad de festejo No No me da la oportunidad de festejo Pero Terrible doble falta Metimos, eh Encima contra Eh Clint Capella Creo que era Contra un grandote Bueno Vamos a la línea A ver Si adentro No Me da para festejar No, no me da para festejar Bueno Eh Bien Mi marca es El eterno Cris Paul La leyenda Upa Cris Paul, querido Uy, 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 uy Espérame Eh Tranquilo Tranquilo Vamos a bajar los decibeles Vamos a bajar los decibeles Tomá Estoy solo No Estaba Uy Que desmarcado que estaba ¿Por qué re? No entiendo por qué fallé ahí Esa no es mi marca Pero bien Me fui de marca Porque no era mi marca Pero bueno, dámela A ver ¿Qué podemos inventar? No Imposible contra Anderson Para atrás Uy, que pase A los Stephen Curry No Trocido Ganas el rebote Bien 10 a 2 Tremendo comienzo Tremendo comienzo Contra Eh Los Rockets, eh Por el momento Uy, se me fue Paul Ahora sí Se me fue Chris Paul No, 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 no Tranquilo, tranquilo Que no vaya muy lejos Paul Qué buena cortina Oh Y la que hizo Qué buen pase Tremenda asistencia, eh Tremenda asistencia 12 segundos finales Me la jugué demasiado Pidiéndola tan Un pase tan largo Un pase tan largo No Tendría que haber encarado Uy, afuera Menos mal Bueno, 10 a 4 Por 6 El primer cuarto Buen comienzo Buen comienzo Y nada Vamos a ver Qué podemos hacer En este segundo cuarto Si podemos aumentar Nuestra Nuestras estadísticas Individuales Y poder Hacer que esté un poco más Arriba O sacar un poco más De diferencia Mejor dicho Al equipo de Jane Harden Que hasta el momento Jane Harden no apareció Mejor No lo digamos muy fuerte Por las dudas Porque justamente ahí va Y ahí está ¿Para qué lo digo, no? Tengo un don cuando hablo Dame Bueno A ver si me puedo mandar Agresivamente A la línea Ay, penetré bien Pero me marcó muy bien Harden Me marcó muy bien Harden No, 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 no Pero los pases que mete Chris Paul Qué animal Bueno Se acerca a Houston Es obvio No, no puede entrar y salir eso Nada Nada Lo que nos estamos perdiendo Lo que nos estamos perdiendo No tiene explicación, eh No tiene explicación Lo que nos estamos perdiendo Hijo de mil Uy, qué buen tapón Qué buen tapón Qué buen tapón Eh Qué hace que no Pero Haceme el pase Por favor Festejito ¿Y por qué no me hace el festejo? ¿No se supone que es con el análogo derecho? Se supone que es con el análogo derecho Haciendo para arriba, para abajo O para Para arriba, para abajo O izquierda o derecha Hace un festejo distinto Fua Lo que hizo Harden 12-10 Ahora me entrega lo del festejo Quiero saber cómo se hace lo del festejo Quiero Toma Dame asistencia No Muy jugado Bueno, se nos viene Houston Se nos viene Houston Lo puede empatar el partido Se la jugó bien Se la jugó demasiado fuerte Eh Bien Ah, ahí está el festejo Ahí está, ahí está, ahí está Ahora sí El festejo de Para arriba Con el análogo Con el análogo hacia arriba Es el festejo de Green Con el análogo No me acuerdo bien cómo los asigné Bueno Paul se me fue Uy, qué tapón Paul se me fue Para arriba Es el de Green Bien, y después los otros asignados No me acuerdo bien cómo estaban Pero tenía festejos bastante buenos Toma Dame asistencia Doble y falta Es nuestro momento Bien 78 de valoración media 16-10 Por 6 arriba Y puede llegar a ser por 7 Si es que Este muchacho Puede encestar Este tiro desde la línea 25 segundos que quedan Nos va a quedar como mínimo Un segundo De diferencia Para poder Hacer el próximo ataque Calculo que va a tratar De consumir casi todo Houston Tranquilo Ay, cómo se me va Cómo se mueve Chris Paul Terrible No se queda quieto Este muchacho, eh Uy, me acostó Me acostó Me acostó Qué buena marca Falta En serio Falta Fue todo limpio Para mí eso, eh Pero bueno Encima ni siquiera Me pasan la repia Bueno, tira el segundo Chris Paul Nos van a quedar Tres segundos Se termina Ay, qué lástima Bueno 6 otra vez Sigue siendo de 6 la diferencia Al finalizar este primer Cuarto Primer tiempo Mejor dicho No primer cuarto Y vamos a comenzar ya con el segundo Que sería el tercer cuarto A ver qué podemos inventar Si podemos seguir manteniendo esta diferencia Tenemos que tener cuidado Y tenemos que estar concentrados Porque Houston Sabemos cómo es Cómo es, no Cómo es de complicado Con los jugadores Con la capacidad individual Que tiene Qué buena marca Qué bien que lo marqué Dámela Podemos hacer un quiebre acá Tomá Tengo que tocar Uy, uy, uy Qué buena marca Allá Podés tirar si querés Se nos va el tiempo Para arriba Festejito A lo green ¿Me deja? Ah Ah, no Está bien Me hizo el otro Pero ese para arriba ¿Por qué? O me salió para abajo Sin querer Ahora no me acuerdo Uy Ah, bueno, bueno, bueno Espera, espera, espera Espera, espera 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 Uf Y hacemos otra vez Ah Para abajo Con el análogo para abajo Ahí está el festejo que me hizo Hace como Diciendo calma Para arriba es el de green Y ahora me queda Ver cuál era Cuál es el festejo Con el análogo hacia la derecha Y con el análogo Con el análogo hacia la izquierda Está bueno Está bueno tener ese tipo de festejo Y vamos a ver Porque tenemos caja de celebraciones Donde podemos desbloquear Más celebraciones Uy Qué terrible 21 a 13 Es una linda diferencia Pero queda mucho A ver La tocamos Támela Casi doble falta Estamos en 81 En valoración Estamos en 81 En valoración Bastante, bastante, bastante bien Tiramos Y el primero adentro 22 a 13 Si metemos este Sacamos diferencia De dos dígitos Me parece que no Sí adentro Bien Sacamos diferencia De dos dígitos 10 puntos Y vamos a ver Si podemos Defender bien esta Se me va Paul Lo dejé muy solo Lo dejé muy pero muy solo Bueno A ver Tomá Toda tuya Dame la que tiro No, no puedo tirar Estoy bastante lejos Se nos va el tiempo Y no me dejan entrar Tomá Tenés que tirar Ay Qué lástima Defendió bien esta Houston Mucho mérito De Houston Rocket En esta En esta jugada La verdad que Defendieron bastante Bastante bien Uy Dios mío Qué terrible Qué es Chris Paul Se acercan Pase largo Para tratar de apurar Pero está Muy bien parado Houston esta vez Bien Hacemos para la derecha A ver qué festejo Es para la derecha Tenía ese festejo yo Sí, ¿no? Sí Creo que sí Me queda con el análogo Para la izquierda No, estoy marcando Muy mal a Paul Bien Fue una falta Sin sentido La que le hice Pero quizás Si no le hacíamos la falta Quizás fallaba Pero me parece que Le hice la falta Cuando ya había tirado Así que Fue una falta Muy necesaria Falla el primero Y mete el segundo Seguramente Porque falla los dos Chris Paul De la línea Mejor 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 Qué buena jugada Qué buena jugada Porque me metí en la pintura Me arrastré marcas Y liberé a Wings Que estaba muy solo Por afuera Ay, Chris Paul, Dios mío No, 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 no No, no, no Ay, lo que acaba de hacer ese muchacho Qué bestia Tomá No, pero Casi un rebote Ah, qué lástima Bueno, se terminó, 28-19 28-19, 9 de diferencia Qué lástima No, esa de Chris Paul, qué terrible Qué terrible, comenzamos chicos El último Cuarto Uy, qué buena marca de Chris Paul Uy, Dios, pero Chris Paul, qué le pasa Chris Paul, qué te pasa Chris Paul Vení, te saco a bailar un rato No, me está marcando, bárbaro No, me está marcando, bárbaro Dame la vuelta Me la jugué demasiado con el pase Tiro incómodo Sí Tiro muy incómodo Ojo que Houston no dé vuelta todo en este cuarto Ojo porque Todo puede pasar Y no, 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 Chris Paul No, 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 no No, 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 el partido de Chris Paul No tiene No tiene explicación Encima justo me toca marcar a él Dale Tomá En 88 estamos chicos De valoración Terrible Una de mis valoraciones más altas Se me va por otra vez Una de mis valoraciones más altas Hasta el momento Nada, nada de lo de Chris Paul Solo está jugando Está jugando Ole No Tengo que descargar No No, 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 no No lo podemos contener a Chris Paul No, no se puede contener a este muchacho Lo que marca además No, 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 no Qué animalada Qué bestialidad No me dejan entrar Falta, bien Fabricamos la falta Bien, 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 bien Vital, vital, vital Estamos en 89 Si meto uno de los dos tiros Llegamos a 90 en valoración Ay, el primero fuera Bien, el segundo adentro 31 a 25 6 de diferencia Falta una eternidad encima Qué animalada lo de Chris Paul Dios mío No puedo parar de halagarlo Porque se nota mucho Que es él solo contra todos No Bien Bien, buena marca Estoy en 91 Tomá Sí Terrible, 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 terrible Ahora sí 33 a 25 Sacamos 8 de diferencia Y estoy en 91 Chicos Nunca hice una valoración tan alta Hasta el momento Tira Harden 50 segundos Hijo de mil Cómo llega enseguida Chris Paul a taparme Cómo me tapa Los espacios Es una bestia No puedo No me puedo mandar No, no, no Es terrible Es terrible Quise tratar de consumir Todos los segundos Se viene Chris Paul Se pueden poner a muy cerca Si anotan esta Sí Alomanu Alomanu contra Houston Justamente Terrible, terrible, terrible El tapón salvador El tapón salvador Alomanu contra Harden Alomanu contra Harden Ah En 96 Terminamos Terminamos Chicos 96 El próximo objetivo Me lo voy a tener que Me lo voy a tener que poner En 85 Para ganar más puntos Y ver si podemos llegar Terrible Chicos Vamos a ir al siguiente partido Sí Creo que voy a hacer un cortecito Así Vamos más rápido Sí Cortecito Y vamos al siguiente partido Que es contra Toronto Toronto Raptors Nuevo partido chicos Vamos frente a Toronto Como les había dicho Tenemos un lindo partido Para jugar Mejoré una habilidad En tiro de media distancia Ahora tengo 82 En todo Menos en dribbly Después tengo Todo en 82 Y dos Sí Estamos Un poco mejor Bueno Fue una pesadilla Para mí Chris Paul En el partido pasado Más allá de que hice 96 puntos En 96 puntos De valoración media No Obviamente No puntos de básquet Me la jugué demasiado Uff Hacemos para arriba Y festejamos a lo De Damon Green Eh Tengo no Eh Más allá de haber hecho 96 Como les decía Valoración media Fue una pesadilla Para mí Chris Paul Porque No me dejó Meterme Como Me meto A la pintura En otros partidos Si es verdad Uy Kyle Lowry Otra pesadilla Kyle Lowry Mirá lo que hace Mirá lo que hace Menos mal que falla Lo exigimos bastante Estamos en 69 En valoración Como tiene 69 Y hice un punto Bien Provocamos falta 70 Perfecto Vamos a la línea Vamos a la línea chicos Con el primero Uy Torcidísimo El primero Torcidísimo El primero Seguimos 2 a 0 A ver si podemos meter este Ah no sé Me agarró una depresión En los tiros En la línea Me agarró una depresión Muchichos Uy Uy Ay no Lowry Como una marca Terrible 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 Espera Tranqui 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 Damela Eso Tenía gatillo rápido Pero no me voy a andar Desesperando Si Festejamos para la izquierda No me lo hace Ah ahí está Ahí está Ahí está Para la izquierda Es señalar Hacer así Pegarse en el pecho Y señalar Hacia la Hacia la Tribuna 4 a 0 arriba Estamos Uy 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 Pero como estamos defendiendo Nada de joder Bailó en el aro Y dijo No quiero entrar Tengo que marcar a Lowry Siempre todos los picantes Me tocan marcar Nos van al rebote Muy bien Bien Dámela Toda tuya Dámela de vuelta Aquí atrás Perfecto Tomá Dámela de vuelta Tomá Dámela de vuelta Perfecto Movamos el balón Balanciunas Balanciunas Me dijo hasta acá Llegaste Estamos en 69 Valoración media Vamos a ver si podemos levantar Porque el tapón de Balanciunas Fue una locura Abrimos Tenía gatillo rápido Se nos termina el tiempo Si Adentro Hacemos un nuevo festejito Pidiendo calma Pidiendo calma Muchachos Vamos a pedir calma Me encanta ese festejo Ay Lowry Como se intenta mandar Bien Buena marca la mía Hasta el momento Concentrados En lo que tengo que hacer yo Perfecto Otro nuevo quite Tomá Tira A lo green Vamos 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 Asistencia 9 a 0 chicos Un comienzo Pero como estoy en 70 Hice casi todos los puntos que tenemos Hice la asistencia Del único punto que no hice Y tengo 70 What? Bien Marcado bien hasta el momento Lowry Otra vez muy bien Muy bien Muy bien Tranquilo Vamos a apaciguar un poco Las aguas acá Tomá No tira No tira De 3 no me animo Afuera tira No Si Sobra la bocina Y lo festejamos Con calma Ah What? Ah Hace siempre Distintas celebraciones Ahora hizo así Está bueno 12 a 0 El primer cuarto Que paliza Que paliza Igual no nos confiemos Porque esto recién comienza Y el básquet Es muy cambiante No lo que me asombró Es que hice para abajo Otra vez con el análogo Y en vez de festejar Porque con el análogo Hacia abajo Hace el festejo De pidiendo calma Y ahora hice para abajo E hizo otro festejo Distinto No sé si quizás Para triple Con Envocando un triple Hace un festejo Envocando bandeja Uy doble falta De Rose Y invocando O sea Envocando un triple Hace un estilo de festejo Envocando un bandeja Hace otro estilo de festejo La verdad que no sé Cómo Qué función cumple eso Pero Está bueno Me gusta Mejor si cambia Cada rato de los festejos Mejor para que No aburran siempre los mismos Buen pase Tenía gatillo rápido Pero vamos a hacer de vuelta Pacientes Tomá Te vi Si querés Podés mandarte No Ay 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 Ojo con Laurie ¿Qué tengo que marcar ahora? ¿En serio tengo que marcar a The Rose? Muy bien Muy bien Trato de acompañar Pero Quizás Bien 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 Tomá de vuelta Que vos la robaste Me mando Me mando Me mando Me mando Ay Cómo puedo fallar eso Está bien que me marcaron bien Pero Cómo puedo fallar eso Bien Tratamos de no darle espacio a Laurie Pivote a este muchacho Dale La robé Pero Menos mal que Ross Y que Toronto Está Muy mal Menos mal Se la picamos un poquito Se la mostramos Dribbleamos No, no, no Me la jugué Me la jugué Me la jugué Me la jugué con mucha marca encima Me la jugué Y es más La saqué barata porque me podían haber metido un taponazo Y eso hubiese sido Peor Me da buenos Me da buen Oh Qué buena marca otra vez 77 chicos Estamos haciendo un muy buen laburo defensivo Estamos haciendo un muy buen laburo defensivo Tomá Dámela de vuelta Perfecto Festejamos para abajo Y ahí pide calma Ven Ahora pide calma Quizás doble Festeja de esa manera Y triple de otra La verdad No tengo No tengo idea en ese sentido Marcamos a Lorry No Tira de Rossan muy solo Y es obvio que en sexta Los 5 puntos que tiene Toronto son de de Rossan Tomá Falta, bien Bien, Novisky Consiguiendo la falta Perfecto A ver el primero Adentro Bien Impecable Impecable ¿Está saliendo todo bien? Sí, perfecto Bien A ver Tira el segundo Y adentro Bien 16 a 5 11 de diferencia Quedan 50 segundos Para que finalice Este primer tiempo Chicos 50 segundos Uy, uy Balanchunas Lorry Este creo que es Eh Ibaka ¿No es? Bien Eh Dámela Tranquilo 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 Que acá Hay que tomarse las cosas con calma Dámela de vuelta ¿Podré ¿Podré mandarme? Sí Sí Hacemos festejito Hacia arriba Que es El festejito de Draymond Bien 18 a 5 Buen partido hasta el momento A Lorry hasta el momento lo estoy marcando Muy pero muy bien Bastante predecible sus movimientos No lo dejo pasar Pero en alguna me va a tener que pasar No puede ser Apuesta por la individual Ah Pero quien marca Balanchunas Ahí estuvo el error De que uno Fue a marcar conmigo Uy Se termina Ah Eh Ahí estuvo el error De que yo estaba marcando a Lorry Lo estaba haciendo bien Pero no sé Quien es el que fue conmigo A marcar a Lorry Y eso es un error Marcar 2-1 En básquet Si El jugador que tiene el balón Es muy buen asistidor Es muy difícil ¿Sí? Porque libera uno Y se complica Bueno Uff Todo de Rousan Terrible de Rousan Terrible de Mar de Rousan Hasta el momento Abrimos allá Dámela de vuelta Hay mucha diferencia de altura Sí Había mucha diferencia de altura Me arrepentí justo cuando vi Que tenía encima Balanchunas Dije Muy difícil Tengo que marcar a Balanchunas ¿En serio? ¿En serio tengo que marcar a Balanchunas? Se las robé Se las robé Se las robé Dámela Bien Abrimos allá Otra vez Dámela Limpiamos Me tengo que mover Me tengo que mover Eh Estamos fallados De 3D Vamos a tener que mejorar La habilidad en 3 La próxima habilidad Que desbloquemos Vamos a tirarla para triples A ver si podemos empezar A notar un poco más de lejos Porque la verdad Que es poco Es pobre Y otra vez de Rousan Menos mal que falla 18-9 Abrimos allá Terrible Empezó a marcar a los Houston Rockets Ahora Toronto Se empieza a sentir la marca No 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 Está muy difícil Están marcando muy Pero muy bien Tengo que seguirlo a Lorry Perfecto Uy se me va Se me va Se me va Bien Impecable Mi marca hasta el momento Zafa Bastante buena El tema es Mis compañeritos Ah Ahí fallé Bien Nah Caso el rebote Balancionas Bien Que tapón 40 segundos 40 segundos finales Tomá 6 segundos Muy difícil Adentro Si 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 Calma 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 Vamos a pedir calma Porque todavía la victoria no está lograda 29 20 segundos 25 segundos finales Se viene Lorry Que en la última me ganó Aunque haya fallado Me ganó Me ganó muy bien En el mano a mano El primer mano a mano que me gana Hoy balancionas Bien Bueno la última posición es para nosotros Ahora si más que nunca Vamos a pedir calma Si Si Faltando nada Tira Afuera 22 a 9 Comenzamos Comenzamos El último cuarto ¿No? ¿O estoy loco? Si el último cuarto ya Perfecto Comenzamos el último cuarto Toma atrás Noviski Gracias por el pase A ver si puedo meter una asistencia Lo que pasa es que mis compañeros se tienen que mover Se termina el tiempo Tengo que tirar Ay Si, 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 si Muy buena marca de Toronto esta vez Ay Lo iba a tapar si no Tira Bien Toma Vamos a hacerla rápida Perfecto, perfecto Como estamos con Dallas Como estamos con Dallas Bueno A ver Eh Hay que seguir concentrados en la marca igualmente Para mi valoración Muy solo Balancionas Si Muy solo Balancionas 24 a 11 Dame la pelota Últimos dos minutos Toma La voy a alargar Porque si no me va a restar Menos 7 Y eso no me va a gustar nada Me la jugué demasiado Falta Y doble Y falta Doble y falta Como estamos Recontra encendido Muy bien Muy bien Contra de Rosen encima Había mucha diferencia de altura Pero lo conseguimos Vamos a ir a la línea A ver si la podemos hacer Valer por 3 Y prácticamente ya Ir liquidando este partido Muy bien Estamos en 86 De valoración Podré pasar Los 90 En los dos partidos Ya es mucho pedir ¿No? Vamos a ver Quizás se pueda Quizás no Ya igual con lo que logré Hasta momento Es un gran pero gran logro Tira a Lowry Falla Perfecto Ya no le sale nada A Toronto Eh Ay que me agarro Un hipo bárbaro Dame Tengo que abrir allá Me habían marcado Se termina el tiempo Que pedazo de tapón Que pedazo de tapón Bueno Uff Menos mal Que habíamos sacado Una linda ventaja Ah igual Piso línea Valió por 2 Falla solo Y falla No te puedo creer Y falla La asistencia fue buena Mi asistencia fue buena Porque lo dejé totalmente Solo para tirar de 3 Pero mi compañero No pudo Encestar Bien Muy bien la marca Ahí mal Me lo marcó en rojo Ahora en verde Perfecto Qué buena marca Por favor Muy bien Dallas Muy bien Mavericks Bueno 20 segundos finales No preciso hacer más nada Chicos Simplemente tenerla A tratar de A que se pase el tiempo Igual le van a quedar 3 segundos a ellos Uy Terrible 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 lo que acabamos de hacer Muy bien Gran partido chicos 5 segundos finales Finales esto se va Vamos a terminar con 88 De valoración 96 en 1 88 en otro La verdad Mi mejor gameplay Hasta el momento Mi mejor gameplay Hasta el momento En NBA Live 18 Sin ningún lugar A dudas chicos Sin ningún lugar A dudas Vamos a avanzar Vamos a mirar los datos Ya les conté Que mejoré una habilidad En el cortecito Que hice entre mitad Y Nada Voy a dar por finalizado El gameplay de acá Espero que les haya gustado Chicos Vamos a ir al menú Pero ya me voy a ir Despidiendo mientras Perfecto Bueno ahí tenemos Todo lo que desbloqueamos Resumen de jugador Progreso total 4000 Puntos de recompensa Ganamos Es un montón Tenemos casi 10.000 ya Para poder abrir cajas Quizás en el siguiente gameplay Vamos a abrir cajas Así que Estén atentos Estén atentos Por último Antes de despedirme Vamos a ir un cachitito Al tema De ¿Cómo es? De La tabla de posiciones Para ver Cómo estamos y demás Y ahí sí Ya vamos a ver por finalizado A ver Nivel 23 Una nueva Habilidad Que yo diría chicos La voy a mejorar en dribbling Así ya pasó Los 80 en todo Lo voy a mejorar en triple Pero vamos a hacer esto Así ya tenemos 82 en todo Ah no Pasaríamos a 79 Bueno Vamos a 79 en esto ¿Sí? Y acá ya no puedo ¿No? Perfecto No importa Así ya vamos mejorando Y mi objetivo sería Pasar ya ese El nivel de 80 En todas las habilidades Ahora sí chicos Vamos a mirar El tema de la liga Uh mirá Desbloqueamos un nuevo ¿Cómo es? Un nuevo rasgo No Pero lo descartamos ahora Nivel 14 Perfecto Nivel 14 Estamos muy cerca De la caja de Stephen Curry Liga chicos Liga Liga acá Clasificación Vamos a ir un cachito A las conferencias Para que vean Conferencia oeste No Sí conferencia oeste Ah miren Nos pasó New Orleans Estamos segundos Bien Bien Estamos bien Y tenemos 19 partidos jugados Nos quedan 10 10 partidos por jugar Y finalizaríamos Con la temporada regular Así que nos quedarán Unos 5 gameplays más Y finalizaríamos Con Esta temporada Después vamos a ver Cómo continuaría esto Gracias por apoyar chicos Acá dejo este gameplay En el siguiente Vamos a continuar Con mucho más Rival Brooklyn Ahí se ve el escudito Así que nada Espero que les haya gustado En el siguiente video Nos estamos viendo con mucho más Chau chau Chau